El do a mí, Señor El do a mí, Señor El do a mí, Señor Desejo aquí vivir Para Teu louvor Ensina-me a Te ouvir Y con amor servir Los santos pasos Teus a te seguir Perdoa-me, Señor Si yo de Ti me afastei Si en mi camino escuro Tua luz no procurei Perdoa-me, Señor Por si en aflicción no Te busquei Si yo no Te sondeí Si Teu querer Para mí no procurei Escuta a mi oración, Señor Desejo aquí vivir Para Teu louvor Ensina-me a voltar Y junto a ti estar Y en Tua gracia Sempre confiar Ensina-me a voltar Y junto a ti estar Y en Tua gracia Sempre confiar Y en Tua gracia Tua gracia Tuaodal Tua gracia Gracias.